Con ustedes en esta mañana, lo decíamos al principio del programa, la campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración a través de un referéndum. Entra en la última semana y sus impulsores están confiados en que llegarán a obtener las 700.000 rúbricas necesarias para habilitar este mecanismo constitucional. Dentro de los artículos que se intentan derogar, hay algunos referidos a la seguridad pública, otros a la vivienda, también a la educación, entre otros se trata de 135 artículos, como decíamos, divididos en 9 capítulos temáticos que van desde seguridad, educación, economía, el sector agropecuario, las relaciones laborales, seguridad social y también el tema de la vivienda, un tema que ha sido muy polémico. Y para conocer más acerca de los motivos por los que se pretende derogar estos 135 artículos y por qué se consideran inconvenientes, vamos a estar conversando en los próximos minutos con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que nos acompaña una vez más en Desayunos Informales. Bienvenido, Pereira, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Buen día. Un placer estar con ustedes, como siempre. Buen día. Muchas gracias. Bueno, Pereira, para detallar cuáles son los artículos, o mejor dicho, los temas que han generado mayor polémica, más crítica y a los que se apunta en estos 135 artículos que se pretenden derogar por parte de este referéndum. Como decía, son 9 capítulos temáticos que incluyen todos estos temas que mencionaba recién. Uno de los temas, y si me permite, quiero comenzar por este, que han generado mayor polémica, comentarios por parte de los impulsores de la campaña pro-referéndum, tiene que ver con el tema de la vivienda y el régimen de arrendamiento sin garantía. Es una modificación que, por un lado, otorga el beneficio de poder arrendar, de poder alquilar sin garantía, pero como contrapartida, bueno, genera algunos cambios que han sido los más cuestionados. Por ejemplo, que el desalojo de un arrendatario, en el caso de los buenos pagadores, pasa de ser de un plazo de un año vigente hasta la aprobación de esta ley, a uno de 30 días, y para los malos pagadores se pasa de 20 días a 6 días para el desalojo por parte del arrendador. Bueno, también se pretende eliminar, entre otras cosas, el artículo que establece que el pago de consumos, gastos comunes u otros servicios queden a cargo del arrendatario, salvo que se exprese lo contrario en el contrato. ¿Por qué les parece que es inconveniente esta modificación que fue instrumentada a través de la Ley de Urgente Consideración? Bueno, acá teníamos un compañero que fue presidente nuestro, se llamaba José de Lía, que decía que a veces la forma no hace el contenido, pero que muchas veces la forma hace el contenido. Esta ley, al mismo tiempo que los contenidos parciales que luego vamos a tratar de explicar cada uno de ellos, tiene un problema de forma, es decir, en 90 días esta ley analizó temas que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo, con la economía, con las empresas públicas, con, como planteabas bien tú, con los alquileres, con el derecho penal, con una reforma educativa colocada en una Ley de Urgente Consideración, y esto todo tuvo que haberse discutido en 90 días. Como ustedes saben, se había conformado un grupo hace muchos años entre el Parlamento y la Facultad de Ciencias Sociales que estudia la calidad democrática de las leyes, y precisamente las leyes que dieron menor calidad democrática son las LUC y particularmente la Ley Omnibus. Uno puede decir, bueno, este es un fenómeno nacional. No, en buena parte del mundo las leyes Omnibus no están permitidas ya, y en otra parte del mundo las leyes Omnibus tienen muy baja reputación legal. De hecho, los principales politólogos uruguayos, entre ellos Fito Garce, cuestiona este procedimiento como forma de llevar adelante un plan de gobierno en el primer año de gobierno, en este caso agravado por la pandemia. Es decir, acá la forma hace el contenido. Tanto la encuesta Factum como la encuesta Opción, dio que una buena parte de la población, luego de haber atravesado una campaña de casi 5 meses, no conocía nada de la ley. Nada, absolutamente nada de la ley. Y esto lógicamente responde a una forma de tratamiento de la ley donde las organizaciones sociales pudimos ir 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, donde se escuchó a los expertos, a los catedráticos también por ese lapso, y donde no se tomó en cuenta la opinión ni de los expertos, ni de la OIT, ni de las organizaciones sociales, y simplemente se utilizó la mayoría parlamentaria. Entonces lo que está en juego en este referéndum también es que esta forma de gobernar no sea compartida por la sociedad uruguaya. Hay una parte que es de contenido y que yo no le voy a esquivar, pero hay una parte que tiene que ver con la forma, que es una forma que no debería ser utilizada en ningún país del mundo para construir una legislación que luego va a cubrir 5 años. Si los gobiernos futuros tienen estas tentaciones, es decir, de llegar con su programa de gobierno e instalarlo, el Parlamento va a quedar debilitado fuertemente. Entonces acá hay una discusión que tiene que ver con la forma, pero también con el contenido. Bien, queda clara esa postura que la han destacado por parte del PIT-CNT y por parte de los impulsores de esta campaña pro-referendum sobre el tema de la forma en la que se aprueba esta ley de urgente consideración. Si le parece, vayamos a los temas puntuales, al tema del contenido, como decíamos, y a esta pregunta que yo le hacía al principio, sobre este capítulo en particular que tiene que ver con las cuestiones de vivienda, que es un tema que por cierto está también en discusión constantemente, el tema del acceso a la vivienda. Ahora el gobierno en la rendición de cuentas también plantea una partida, un fideicomiso para la regularización de asentamientos en el país, pero en el caso de los arriendos, este punto en particular ha sido bien destacado por ustedes, por el PIT-CNT y también por el Frente Amplio en cuanto a las críticas a la LUC. ¿Por qué ven esto como algo inconveniente, como algo que va a perjudicar y va a generar mayor vulnerabilidad para un sector de la población importante? Bueno, mira, a veces uno puede hablar por uno y a veces otros hablan por uno y uno se siente identificado, y tiene que ver con expertos que se presentaron precisamente en el Parlamento a explicar por qué estos artículos eran negativos, y fíjense las cosas que dicen, mi vínculo con el inmueble tiene que ser estable, porque si no me tengo que ir mañana ahí, estamos en otro escenario, ya que no es mi vivienda, entramos en la conceptualización del refugio o el campamento o lo que sea. ¿Qué significa? Que en vez de tener acceso a la vivienda, tengo derecho a un lugar que pueden en un mes desalojarme, por lo tanto, se parece más a un refugio o a un campamento que una vivienda donde uno tiene estabilidad. Entonces uno siempre se tiene que preguntar, para nuestros hijos, nosotros queremos que accedan a una vivienda y ni bien tengan una dificultad, o aún sin tener la dificultad, puedan ser desalojados en 30 días. En general, obviamente que estamos hablando de un sector de inquilinos que son los más débiles, y las sociedades tienden a proteger a los más débiles, no dejarlos desamparados. Entonces, el modelo actual que puede tener muchas diferencias, muchos problemas, se basa en un régimen protector de la parte débil, es decir, de aquel que tiene el inquilino como eje principal. Esto no quiere decir que todos los propietarios sean poderosos, de forma tal que lo que habría que encontrar como norma legal es que se encuentre una forma de que el Estado garanta el pago y que de alguna manera cobre, pero no que deje desprotegida una familia, sobre todo familias que uno, nosotros vemos cómo se desalojan en forma rápida, por ejemplo, de las pensiones. Yo vivo en una calle donde hay un par de pensiones, he hablado con ellos unas cuantas veces, en general vive de changas o de cuestiones excepcionales o de ingresos no formales, y cuando no tienen cómo pagar, lo sacan de inmediato. Esa puede ser una forma que... No, le quería decir que cuando dice el régimen protege al más débil, más débil que el que no alquila es el que no tiene garantía ninguna y termina justamente en una pensión. Ese es el más débil y hoy no está muy defendido y creo que el proyecto apunta a tratar de darles una herramienta para que puedan alquilar, más allá de que sea criticable el mecanismo que se encontró, pero ustedes reconocen que hay un problema ahí. Pero es lo que le digo. Juan Cereta dice, a pensar, hay que pensar a quién está dirigida esta ley. No está dirigida a mí que soy empleado de la UDELAR y tengo contaduría de la Nación, o al que puede poner un depósito de 5 meses de alquiler como garantía. Esta problemática está direccionada hacia gente de bajos recursos. Hoy en la coyuntura de COVID-19 tenemos a las pensiones irregulares que están desalojando gente porque no puede pagar. Ahora va a regir una nueva ley por la que el desalojo para esta situación va a ser mucho menor, de 20 días. La pregunta para ir ahí es si las personas... Usted se podría ir... No, pero déjeme terminar la respuesta, porque si no... Usted cree, usted que tiene un ingreso formal que supongo que el canal le paga, ¿cree que en 20 días si le dicen hoy se puede ir y encontrar otro alojamiento donde poder instalarse? Capaz que tiene sus padres que le dicen, acá tengo el cuartito de cuando usted era adolescente, pero hay familias que no tienen cuartito. Entiendo el punto, de todos modos, como usted dice... Casi siempre tendemos a pensar a los que tenemos más formalidad, no en los más débiles. Y yo en el lado de la peli, en qué lado de mostrador me coloco, ustedes podrán tener muchas diferencias conmigo y la gente, mucha gente también y otras acuerdos. Me coloco en el lugar de los más débiles, de los más oprimidos. Y acá está buena parte de los más oprimidos, ¿no? No, no, está perfecto el razonamiento. La duda que a mí me surge cuando veo esto es si esas personas que supuestamente ahora ustedes quieren proteger con la derogación de esos artículos, estaban pudiendo acceder a vivienda con el régimen anterior, porque si estamos hablando de gente que no podía acceder a garantías, en realidad estamos hablando de gente que no podía alquilar. De hecho, ustedes no pretenden derogar los artículos que establecen la posibilidad de arrendar sin garantía, que era algo que estaba en el debe. ¿Me explico? O sea, se están tratando de... ¿Cómo accedía a esas personas anteriormente a la vivienda? Es que se parte de un error, que las personas van a empezar a poder alquilar sin garantía a partir de hoy. Ya de hecho hay decenas de miles de uruguayos que están alquilando sin garantía, pero que tienen mejores garantías cuando se le da el desalojo por cualquier motivo, incluso porque el propietario no la quiere alquilar más. De forma tal que si se va a legislar sobre el tema, hay que colocar garantías para las dos partes, no garantías únicamente para el propietario, porque el no pagar un alquiler nunca es el deseo del inquilino, es un problema de pérdida de puestos de trabajo, es que pasó el seguro de paro, es que es uno de los dos integrantes y se quedó sin empleo. Entonces, dar protección hubiera sido importante, construir un proyecto de ley, obviamente no colocado en esta parafernalia la ley de urgente consideración, que de alguna manera generara mejores condiciones para los contratos que ya hay, están numerados. De hecho, el informe del Partido Nacional sobre... No, me perdí porque dijo que hay gente que hay decenas de miles alquilando sin garantías, ¿cómo es eso? Supuestamente no existe eso. Y hay. Y aparte uno conoce... ¿Cómo que no existe? Estoy preguntando. ¿Cómo que no existe? Se sabe el número. Yo ahora justo no lo traje porque lo dejé en la otra habitación que era donde pensaba hacerle la nota, pero se sabe perfectamente cuál es el número, la cantidad exacta de personas que aquí le hacen garantía con acuerdo de partes. Conozco. Hacen un contrato y lo firman sin ninguna garantía. Por ejemplo, porque conoce el inquilino... Pero no es lo más común. No es lo más común. Ahí depende... ¿Y esto usted cree que va a ser lo más común? No, no lo sé. Le digo que en el tema de... Si usted tiene Contaduría General de la Nación o tiene ANDA o tiene ingresos como los que ustedes tienen, ¿creen que van a alquilar un alquiler sin garantía? ¿Está pensado para usted o para un empleado público? ¿Está pensado para una persona que tiene bajos ingresos que va a alquilar una vivienda de baja calidad? Entonces, usted está de acuerdo con el tema de... Yo entiendo que construyan una burbuja en que pensemos que esto se va a alquilar el Nostrum. No, no, no. El Nostrum no se va a alquilar ni un apartamento sin garantía. No, no, espere, espere. Acá no hablamos de burbujas ni de pensar en la realidad. Sí, yo le hablo, sí. En la realidad de un sector de la población. No, está bien. Entiendo lo que usted dice. Lo que le pregunto es... Usted me habla como si esto fuera un concepto general. ¿Cómo usted se cree que se alquilan las viviendas en el municipal, en el borro, en cuarenta semana? No, está bien. Yo lo que le digo es que me parece que no... O sea, a ver... Entré un búe. Que hoy por hoy no es lo más común tampoco que la gente alquile sin garantía. O sea, por eso hay un gran sector de la población que se ve vulnerable porque si no cuenta con una garantía, no puede alquilar. A eso voy. No es que la gente... Bueno, yo le estoy diciendo todo lo contrario. Usted dice que hay mucha gente que alquilan sin garantía. Yo le estoy diciendo que hay decenas de miles que alquilan sin garantía. A usted eso le parece bien. No podemos pensar ni en el notrum ni en los edificios... No, no, pero nadie está hablando de ningún edificio privado. A usted le parece bien que haya gente que alquile... Vamos pensando... O que habría que regularizarlo eso para que las dos partes estén cubiertas, estén protegidas, tanto el arreglador como el arreglador. Sí, pero regularizarlo significa proteger al más débil, no proteger al más fuerte. No, está bien. Y usted me podrá decir, bueno, pero el dueño de una casita en el barrio Borro no es el más fuerte. Bueno, coloquemos ahí un sistema de garantía que de alguna manera ese propietario no pierda, pero el inquilino no se tenga que ir en pocos días. Imagínese que si el arreglador tiene que abandonar en menos de una semana. Está bien, entonces ustedes están de acuerdo con... Eliminar la garantía, pero no con esta contraparte, digamos, del desalojo en un menor tiempo tan rápido que también se entiende perfectamente lo que usted está planteando. Pero sí les parece bien la otra cara, digamos. Pero la exigencia de la garantía, la insisto, la exigencia de la garantía es una exigencia del propietario. Digamos, ¿por qué se construye en el Uruguay un sistema de garantías? Porque el propietario quiere garantizar cobrar. Claro. Hace 70, 80 años, eran contratos todos de palabra. Se daban la mano. No le parece lógico. Mi abuelo, en la casa donde yo vivía, se alquilaron de palabra. Mi abuelo le pagó toda la vida y se fueron de palabra. O sea, pensemos que esto ha evolucionado el contrato porque las personas quieren tener determinado reaseguro. Está muy bien. Ahora, el reaseguro de qué alquila. ¿Cuál es? En este caso. ¿Quién protege al más débil en este caso? Entonces, cuidado, cuando se legila de esta manera, lo que hacemos es construir una fábrica de desalojos en cualquier momento de crisis como este que estamos viviendo. ¿Dónde va a pegar más la crisis económica y social de la pandemia? En los informales, en los literales, en los monotributistas, MIDE. Bueno, ustedes han visto cuando hubo un llamado para trabajos solidarios o oportunidades laborales, de esos más débiles, para 15.000 puestos se anotaron 240.000 de los 300.000 que nosotros decimos que están sin ingreso de ningún tipo. O sea, que el verso aquel de que no querían trabajar y que eran una manga de vagos, se cayó en un minuto, ¿no? Los relatos salvajes se caen casi siempre con la evidencia científica, ¿no? Pereira, hay gente que... Yo entiendo que es un relato salvaje, pero están, los relatos salvajes están. En el Uruguay hay una manga de vagos que quieren vivir de los insumos del MIDE y resulta que ni bien le abrís una oportunidad magra de 12.000 pesos por mes, se te anotan 240.000 de los vagos que no querían trabajar, ¿no? Pereira, saliendo de los relatos salvajes que no son el estilo de este programa. Usted, acá hay una cosa... No, pero usted los escucha igual que yo, ¿no? Sí, no sé, en la red de WhatsApp. Escucho relato salvaje de derecha y de izquierda todo el tiempo, digamos. No, no, que es la red de WhatsApp. En las redes sociales, no sé. ¿A qué se refiere en concreto? ¿Usted no cree que se ha dicho durante años que hay una cantidad de personas que estaban subvencionadas en el MIDE porque en realidad no querían trabajar y que el MIDE era una cosa de locos porque daba prestaciones económicas sin contraprestaciones? ¿Eso usted me dice que lo decía en las redes sociales? ¿Usted a quién se refiere en concreto? Yo le digo que no. ¿Usted a quién se refiere en concreto? No, no, más lío de los que tengo me los voy a evitar por este mes. Bueno, déjeme hacerle la pregunta que le quería... ...el número de firmas para la campaña, pero usted sabe igual que yo, o sea... Usted es un periodista que tiene más de 30 años, sabe igual que yo quiénes son. Déjeme hacerle la pregunta que quería hacerle. Hay gente que tiene la capacidad para alquilar en mejores lugares que en el barrio Borro. Es decir, tiene ingresos que le permiten alquilar en algún lugar que quiere alquilar o le parece mejor, pero no tiene garantía. Y esa gente mucha termina en las pensiones de las cuales usted mismo decía los abusos que terminan padeciendo. Entonces, ¿ahí no ve un problema concreto que hay que encarar de alguna manera y qué es lo que se pretende encarar de esta manera? Sí, lo que no... Si hay que construir un sistema de este tipo, se podría haber hecho una ley aparte y, por supuesto, se pudiera habijado desalojos en 30 días a partir de la notificación del inquilino. Entonces, si el... Esto es cuando el... Ojo, esto es cuando el vencimiento del contrato y es buen pagador, ¿no? La persona pagó. Es decir, usted alquiló y pagó todos los meses. A partir de que le demandan el desalojo, el juez dará un plazo de 30 días para la notificación al inquilino. Entonces, ¿se da cuenta lo que son 30 días? Usted imagínese lo que son 30 días teniendo ingresos para buscar otro lugar donde vivir, encontrarlo, encontrar a alguien que quiera volver a alquilar sin garantías. Bueno, esto es lo que nosotros objetamos. ¿Podría ser llevable con plazos un poco más largos este mismo artículo, pero que cambien los plazos? Bueno, con lo que protege la regla general de los alquileres. Entonces, de alguna manera, o encontrando una fórmula, lo que no se puede hacer es de esta manera, que finalmente la gente que va a alquilar sin garantía no conoce todavía cuáles son las reglas del juego. Cuando la conozca, va a ser poca la gente que va a aceptar un sistema en el que en pocos días, aún pudiendo pagar o aún pagando todos los días, lo puedan desalojar. Perdónen que tengo problemas con el cucarachos. Usted está más acostumbrado, pero... No, está bien, está bien. Tenemos que avanzar en otros temas porque si no, no nos va a dar la entrevista para abordar los otros artículos que se pretenden derogar, si nos permite. Bueno, quería pasar al tema de la seguridad. Con mucho gusto, pero insito en esto, que si queremos, deberíamos proteger a los más débiles. Se entiende, se entiende perfecto lo que plantea. Siempre, siempre, siempre en el horizonte de las sociedades profundas, hay que proteger a los más débiles. Ustedes dicen que se dibuja. Con eso podemos estar de acuerdo, ¿no? No, claro, ahí hay otra cosa. En todo caso, es la discusión sobre hasta qué punto con determinada ley se los protege, no se los protege. En fin, no es que... Ahí no hay diferencia, no tenemos diferencia con ese planteo. Pasemos ahora así a siempre. Sí, 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 no, pero totalmente. El tema de la seguridad... Bueno, si estamos de acuerdo, firmen. El tema de la seguridad. Estamos de acuerdo, le llevo unas papeletas y... Bueno, usted dice que se desdibuja el tema de la seguridad, por ejemplo, con el planteo de... No, pero perdón, sabe una cosa, Pereira. Eso que usted dice me genera muchas dudas, porque como le preguntaba a Scorza recién, ¿no? Es decir, ¿no será perfectible cambiando los plazos? Porque el problema está, usted lo reconoció, hay un problema, hay gente que no accede, podría acceder... Y es perfectible, pero usted tuvo posibilidad de debatir el tema, yo no. Déjeme terminar, déjeme terminar. Bueno, pero a veces miren que son ustedes los que no me dejan terminar a mí. No, no me dejan terminar. Yo quiero reglas de juego idénticas. Pero déjeme terminar con esto. Y ustedes a mí tampoco. Déjeme terminar, porque usted dice, si les parece, la manera de cambiarlo es firmar. Y me genera una duda, como me generan a veces otros plebiscitos que han ocurrido, que es la siguiente. Una cosa que es perfectible mediante una ley. Es decir, podría haber otra ley que cambie este régimen que se creó y cambie los plazos, por ejemplo. Si se reconoce un problema, el problema está, los plazos resulta que para buena parte del espectro político, quizás de la opinión pública, no están bien fijados, hubo un error en el apuro, en la cantidad de artículos, en lo que fuera, se pueden cambiar mediante una ley. Ahora, ustedes no llegan a las firmas o llegan y pierden, esto va a quedar fijo con un mazazo de que el pueblo lo respaldó así y quién sabe cuándo se va a poder cambiar. Es decir, el mecanismo que eligieron, a mí me genera muchas dudas, porque una cantidad de artículos que podrían ser perfectibles mediante otra ley que vote el Parlamento, si ustedes no llegan a juntar las firmas, como quizás pase, o si llegan pero luego pierden, va a quedar fijado como pasó con otros plebiscitos muy discutibles, que quedaron fijados como voz popular y quedó para siempre, o por décadas, porque había habido una reafirmación popular. Entonces, lo que usted dice, si lo quieren cambiar firmas, eso es lo que ustedes crecieron que era lo más conveniente, pero a mí me genera muchas dudas. Se lo digo porque usted dijo esa frase, si no, no se lo decía. No, pero obvio que puede tener muchas dudas, pero de hecho una forma de cambiar ese proyecto de ley fue que fueron varios expertos vinculados al tema vivienda, condenaron este articulado que yo le estoy diciendo, de hecho le leí algunas cosas de Cereta, pero podría haberle leído de una cantidad de especialistas en vivienda y el proyecto no fue modificado. Es decir, que la intención del Poder Ejecutivo y de los senadores del gobierno fue mantener este proyecto tal cual. El PICNT fue 30 minutos a la Cámara de Senadores a explicar la totalidad de los artículos, fue escuchado y no se le hizo una sola pregunta. En 30 años nunca me había pasado de ir a una comisión parlamentaria y que luego de una exposición que tenía puntos de vista profundos sobre, por ejemplo, libertad de huelga, libertad sindical, empresas públicas, este tema de vivienda, no se nos hizo una sola pregunta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de cambiar un proyecto de ley si cuando se estaba tratando la ley no se escuchó ni a los expertos ni a las organizaciones que participaron de la misma, entre ellos Fugman, FECOBI y otras? Bueno, tenemos que seguir entonces. Hablemos del tema de seguridad ahora, Pereira, porque si no, no nos va el tiempo de abordar otros temas. En el tema de seguridad ustedes han cuestionado, han manifestado que se desdibuja, sobre todo con cuestionamientos a uno de los artículos, que es el de la legítima defensa. Y también quiero preguntarle por el tema del agravio a la autoridad policial, porque también es un tema recurrente este, el tema de la actuación de la policía en muchos casos, el tema del abuso de la fuerza, el uso excesivo de la fuerza, el tema de la respuesta de la gente ante determinadas situaciones. ¿No les parece conveniente o que proteje incluso la actuación de la policía, las modificaciones que se hacen a través de esta ley sobre el agravio a la autoridad policial? Y después pasemos al tema de la defensa, por favor. Yo siempre estuve muy de acuerdo con que se hubiera construido el GACH para tratar los temas de salud y de la pandemia, porque de alguna manera daba garantías científicas al tratamiento de un tema. Si se hubiera construido un GACH en materia de seguridad, el GACH hubiera estado en contra de estos cambios. No porque a mí se me ocurra esto del GACH, porque en definitiva yo no soy un experto de seguridad y lo que hice fue leer algunos trabajos académicos y sobre todo los expertos que participaron en la comisión que trató el tema de la LUC y los expertos en Derecho Penal y Criminología reaccionaron contra el capítulo de seguridad de la LUC. Ahora, la pregunta es por qué lo hicieron. Porque existen diferencias técnicas que requieren un debate mayor. Esto es lo que han dicho, ¿no? Porque se ponen en entredicho la garantía de los ciudadanos, porque las soluciones de la LUC en materia de seguridad son conocidas y responden a la fórmula de legislar en la emergencia. El Instituto de Derecho Penal dice, se trató el mismo en lo atinente a los artículos 1 a 94, en cuanto a ello la sala se pronunció por unanimidad de los presentes rechazando el borrador propuesto por observar, entre otras consideraciones técnicas, que implica la supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades e incrementos punitivistas, alteración inadecuada de las dosimetrías de las penas y expansión penal desmedida. Asimismo, se expresó que el borrador en consideración exhibe deficiencias jurídicas, así como el rigor científico y también carencias hermenéuticas, primando aspectos meramente políticos. Se concluyó que por su implementación legal podría ocasionar graves inconvenientes interpretativos y de aplicación en la praxis forense, así como cuestionables criterios políticos criminales de selectividad negativa. Digamos, esto no lo dice el PICNT. Germán Aller, en un texto dirigido a la Comisión Parlamentaria, decía, en ese sentido, en primer lugar se comparte la inclusión de una nueva vía procesal que ofrezca una nueva alternativa simplificada para la resolución jurisdiccional de los conflictos penales. Pero se sugiere que tenga una estructura procesal diferente a la del juicio oral, precisando su ámbito de aplicación específico, manteniendo la naturaleza acusatoria del proceso y asegurando el plazo para articular la defensa. En segundo lugar, se recomienda no concretar la limitación propuesta del proceso abreviado en el entendido de que la misma tendría graves consecuencias para el funcionamiento del sistema penal y para sus usuarios. En particular, se prevé una enorme acumulación de procesos sin resolver, así como el aumento de la probabilidad de que quienes se pierdan juicios orales, todo lo cual produciría visiblemente un incremento en incremento en la impunidad. Además, generaría otros perjuicios a los miles de víctimas y testigos involucrados. Revista de colegios abogados. Tribunal de abogados, Gabriel Valentín. La modificación de un sistema procesal debe hacerse con mucho cuidado. La advertencia es especialmente importante en este caso. Seguramente, los estudiosos de la técnica legislativa, al mirar lo que se ha sido procesado de consagración del nuevo sistema procesal penal uruguayo, no encuentren otro ejemplo más claro de todo lo que no debe hacerse en estos casos. Yo no sé, con todo esto que le he leído, como mínimo, la sociedad uruguaya no tendría que tener un debate para ver si estos cambios, en vez de darnos más seguridad, nos las quitaron. Porque, cuidado, estamos analizando esto en el medio de una pandemia, con la baja de los delitos, con, digamos, la normalidad va a volver, pienso yo, o tengo esa aspiración. Ahora, con todos estos cuestionamientos de catedráticos, de los principales criminólogos, del Instituto de Derecho Penal, de los principales penalistas, como mínimo... Perdón, se me cayó la cucaracha del todo, pero sigo como buscándola. Lo escuchamos perfecto. Sí, hablando que lo escuchamos. Ah, pero no se escucha él. Si con estas posiciones de los criminólogos, de los penalistas, del Instituto Penal, no generamos la condición para un debate nacional, bueno, nos perderíamos esa posibilidad de saber si efectivamente estamos ante una ley que efectivamente, como nosotros creemos, va a perjudicar a la generalidad de los uruguayos, o si efectivamente tenemos el derecho a tener un debate donde precisamente participen quienes más saben de seguridad e intenten construir las mejores posibilidades para los uruguayos. El debate tiene que ver con esto, ¿no? Tiene la cucaracha puesta, pero dirá, ¿no se escucha? Sí, sí. Bien. Entiendo lo que dice respecto a los tiempos, fue lo primero que dijo, y eso se puede aplicar a todos los artículos, sin embargo, la comisión no está tratando de derogar toda la LUC, está tratando de derogar los que entiende son por lo pronto los peores artículos de la LUC. No, no, pero vio que lo que le nombré fue que el derecho penal no puede ser trabajado artículo por artículo. Entiendo, entiendo perfectamente. Ferencio Macedo, intentar resolver problemas sociales graves y complejos, como lo es sin duda el aumento del número de delitos y de la sensación de inseguridad de la población a través del derecho penal, es un error común que tiene larga data. Entonces ya hay hora de entender que no se puede apagar un incendio con NAFTA. La disminución del delito y de la sensación de inseguridad no va a producir el derecho penal y el castigo que no son más que una amarga necesidad que debemos contener. Las soluciones vienen de la mano de un sistema coordinado de políticas sociales, de educación, económicas y de comunicación a men de una política criminal coherente que respete la garantía de todos los ciudadanos. Bien, dicho eso, Pereira, déjeme meter un aviso porque si no, no vamos a poder seguir avanzando en los temas. Yo, yo, con mucho gusto. Bien. Lo que pasa es que se me había caído el... No, está bien, está bien. La LUC lleva ya casi un año de aprobada. En materia de seguridad, que son 33 artículos los que quieren derogar, en términos prácticos, ¿han notado algún problema surgido de la LUC que les preocupe especialmente? También para... Me parece muy importante toda la discusión teórica y de los técnicos. De hecho, hemos conversado en varias instancias sobre eso. Pero para que también la gente entienda con algún efecto concreto que haya tenido la LUC en este año vinculado a la seguridad y los artículos que quieren derogar. Bueno, ustedes, ustedes creo que entrevistaron... Ahora no me acuerdo si fueron ustedes, pero tengo la idea que fueron ustedes que entrevistaron al fiscal Díaz, que el fiscal Díaz decía no quisiera estar en los zapatos del Ministro de Economía por el aumento de cantidad de presos que se están dando en las cárceles. Incluso lo escuché hace muy poco al Juan Miguel Petit, que es el... Comisionado parlamentario. Comisionado para las cárceles, planteando, digamos, las dificultades que tiene el aumento de penas y el aumento de uruguayos y uruguayas que están en las cárceles uruguayas. Entonces, digamos, ahí hay un problema grave sobre la legítima defensa, que obviamente es un tema que se ha discutido mucho. Se habla claramente por uno de estos expertos, no es necesaria la presunción de legítima defensa, más que la de ampliar la misma, habría que derogarla por innecesaria. El principio de presunción de inocencia abarca toda la noción de delito y no solo de algunos de sus elementos. Refiere solo a la presunción. Para los funcionarios que ejercen tareas de policía, habría que ver desde el punto de vista político-criminal, si este texto no genera una falsa representación de amparo en los funcionarios que a la postre devenga en condena de los mismos. Y esto lo hemos estado viendo. Es decir, partimos de la base de que hay un conjunto de elementos. Obvio, hablar del tema de seguridad probablemente no sea lo que más popularidad dé al debate, porque la gente tiene un conjunto de prejuzgamientos, muchos de los cuales son reales, digamos, pero que las soluciones que le coloca la LUC lejos de ser las adecuadas son lógicas que le van a traer más problemas que resoluciones. Pero, por ejemplo, en el tema del agravio de la autoridad policial, Pereira, el tema del agravio de la autoridad policial que yo le preguntaba al principio, que son trabajadores los policías, ¿no? Y que ha habido... No, no, totalmente. Yo esta diferencia la he tenido con el propio sindicato. Yo sé, por eso le punto a usted particularmente. ¿No le parece que es conveniente que se les dé más garantías a los policías en los momentos en los que reciben agresiones o, como dice el artículo, obstaculiza, agrave, atente, arroje objetos, amenace o insulta a la autoridad policial en el ejercicio de sus funciones que estén también protegidos los policías en esta ley? Por supuesto que hay que protegerlos, pero lo que no hace la legítima defensa policial para nosotros es protegerlos porque le da una falsa sensación de que tiene mayores garantías cuando en verdad el juez lo va a juzgar igual que en la anterior norma. Esto es lo que nos dicen los expertos. Es más, en búsqueda del 29 de octubre del 2020 dice la ley, la ALUC es una ley policial que empodera a los efectivos y tiene normas peligrosas para las garantías de los ciudadanos y de los policías. Es decir, este tema viene siendo analizado. El grupo de estudios en política criminal hizo un largo texto que expresa las dificultades que puede tener la aplicación de los temas de seguridad en la sociedad pero también en la policía. Entonces, no hay problema en que haya una diferencia. El problema es si le podemos encontrar a todos estos temas una discusión civilizada que permita discutir cada uno de estos artículos en forma individual porque, como le dije al principio, la forma es el contenido. Acá no se pudo debatir cuáles eran las mejores soluciones. Acá en 45 días nos impusieron una forma de ver la política de seguridad que nosotros no compartimos en una buena parte y son los artículos que hemos objetado. Pero en realidad lo que está en objeción es una forma de legislar. Se eligieron lo que nosotros consideramos son los 135 artículos peores. Bien, cambiamos ahora a Pereira, por favor. Esto se lo consulto brevemente, Pereira, porque es un tema que se discutió muchas veces y me llama la atención que se cuestione porque ya existe la normativa. Cuando se cuestiona la declaración de ilegitimidad de los piquetes que impiden la libre circulación, el presidente Tabaré Vázquez ya había firmado un decreto que declara la legalidad de los piquetes, de hecho están prohibidos, no se pueden hacer en el año 2017. ¿Qué es lo que les molesta de esta cuestión que ya existe? Otra vez vamos a los expertos. Este es un informe del director de la OIT memorando un técnico que fue presentado en la Cámara de Diputados que estudió la ley de urgente consideración. El experto que en este caso estuvo a cargo fue el señor Humberto Villasmil. En la parte que refiere a los piquetes tiene cuatro artículos que si me permite, cinco artículos que si me permite se los voy a leer que son cuestionando estos artículos de la LUC. Dice el proyectado artículo 492 declara ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios con lo que se aparta del criterio de los órganos de control de aplicación que reconocieron como principio general la legitimidad de los piquetes de huelga y su conformidad con el convenio 87. ¿Me escuchó, no? Perfectamente, pero ya existe. Porque va en contra de la legitimidad de los piquetes de huelga y su conformidad. Se trata del tipo normativo de los cuales los artículos 492, 493 y 494 muy amplios que podrían justificar limitaciones a los piquetes que excederían los criterios recomendados por los órganos de control de la UIT. En todo caso, el derecho constitucional de huelga, artículo 57 de la Constitución de la República, debería prevalecer respecto a las nociones muy amplias de las posibles restricciones. Y cuando Vázquez hizo el decreto contra los piquetes ¿qué hizo el PINCNT? Los condenó drásticamente. Pero, yo no lo tengo acá. Pero si usted quiere se lo mando en 15 minutos la declaración, la entrevista que se tuvo con Vázquez. Claro, pero una cosa es sacar un comunicado y otra cosa es juntar firmas para derogarlo. Son cosas distintas, ¿no? Pero yo no puedo derogar un decreto. Usted sabe bien la ley, yo no puedo derogar un decreto. Puedo derogar una ley. Pero pueden hacer muchas cosas más de sacar un comunicado. No puedo ir contra una ley. No puedo ir... Por ejemplo, seguimos haciendo piquetes, que es lo que podíamos hacer. Es decir, desconocieron el decreto. Atacar la norma por la vida de los hechos. Desconocimos el decreto, claro, y nos costó. Pero acá estamos en la misma situación, ¿no? El primer piquete que se rompió fue un piquete sindical. Y bueno, estaremos en la misma situación, pero tenemos una vía legal, que es que la gente comprenda que lo que le están limitando son libertades y ustedes mismos, porque si a ustedes les atacarían la libertad de expresión, me imagino que se pararían de punta. Si los organismos internacionales que de alguna manera atienden los temas de libertad de expresión condenaran a Uruguay por determinadas cuestiones, ustedes tendrían que estar arriba de esa ola. Si los organismos que les atienden al trabajo... ¿La realización de piquetes con la libertad de expresión, digamos, los equipara? Todas las libertades valen, ¿no? Todas las libertades valen. Ahí está la libertad de circulación. Es importante una... Ahí está la libertad de circulación. Pero no está imposible. Digo, cuando Vázquez... Cuando Vázquez hizo... Yo le leo de los expertos de la OIT, ¿no? Claro, pero cuando Vázquez... Porque esa es su posición personal. No, no es mi posición personal. No sé si yo estoy debatiendo con alguien que está de acuerdo. No, no es mi posición personal. Es que lo que es evidente es que cuando Vázquez hizo ese decreto contra los piquetes o cuando se incluye este artículo, se pretende defender la libertad de circulación y de trabajo en algún caso también. Es decir, no es una opinión, es una cosa evidente. Mire, dice en el decimoquinto párrafo, cuando la norma proyectada propone la siguiente redacción, afecte a libre circulación de personas, bienes y servicios, se verifica lo que se ha querido apuntar a propósito del uso de tipos muy amplios que podrían terminar aplicándose en un sentido restrictivo que incluyese todo el ámbito de los espacios públicos o privados con lo que la posibilidad que un piquete de huelga pudiera manifestarse se reduciría sensiblemente. ¿Qué significa? Se limita la huelga. Se limita la posibilidad del trabajador otra vez del más débil de luchar con el dueño del capital. Porque a ver, ¿cuáles se hacen los piquetes? Cuando un empleador se quiere llevar una máquina, cuando se entiende que se está desmembrando un sistema, cuando el sector citricola no paga hace cuatro quincenas y nadie informa, no hay un informativo central que diga hace cuatro quincenas que no le pagan a los trabajadores el citrus. Sí informan luego cuando hay una ocupación de la planta citricola. Entonces, perdónenme, pero si hay expertos internacionales que son estudiosos del trabajo que hacen este tipo de cuestionamientos en el Parlamento, no en cualquier lado, y lo que hacemos es no darle bola, es que entonces, obviamente, se colocan en un lugar por encima de lo que los convenios internacionales del trabajo garantistas para todo el planeta plantean. Y dedicamos horas a ver el tema de la negociación colectiva y ningún minuto ha... De hecho, este es el primer programa que puedo hablar de la LUC, ¿no? Ahora, no es el único tipo de piquete tampoco. ¿Se juntaron 600.000? ¿Eh? No es el único tipo de piquete. Puede haber piquetes de vecinos que se enojan por un tema, de gente que quiere imponer determinadas circunstancias. Es decir, usted me habla de un piquete en una fábrica que tiene un problema y que la quieren vaciar, por ejemplo, y ahí... de vecinos que cortan por un rato la calle porque hubo un femicidio o de vecinos que cortan la calle un rato porque hay accidentes de tránsito en un semáforo y quieren que... en una falta de semáforo o porque hay vecinos que están demandando por derechos y por qué no van a tener ese derecho. ¿Por qué usted no tendría ese derecho? ¿Usted hizo piquetes igual que yo, en el 83? ¿Hicimos piquetes por todos lados? Sí, había una dictadura. ¿Usted y yo? Había una dictadura. No, pero en el 85 también hicimos piquetes por todos lados y ya no había una dictadura. El problema es cuando el derecho se tiene o no se tiene. Después, si el derecho se aplica mal, bueno, eso es otra cosa. Si usted dice no dejó pasar a nadie por el peaje durante 5 horas, trabó la interbañaria 5 horas, eso no es un piquete. Ahí es cuando la jurisprudencia tiene que definir si se está ante un problema y se perdió el carácter pacífico. El planteo que le hace Leo es que cuando el derecho que se está aplicando se interpone al derecho de otro. Ese es el planteo que le está haciendo Leo. Claro, para darte un dato de la realidad más concreta. América Latina tiene unos cuantos países. En todos los países de América Latina hay pandemia. En el Uruguay hicimos una discusión muy profunda de cómo había que cuidarnos los trabajadores uruguayos en torno a la pandemia. En Uruguay no hubo manifestaciones pacíficas a favor del confinamiento o en contra del confinamiento o en contra de la libertad responsable en ninguna oportunidad. En el resto de los países de América Latina uno ve las imágenes de Argentina y son miles que reclaman miles, decenas de miles que reclaman terminar con el confinamiento y en otras partes decenas de miles que piden restricciones. En el Uruguay optamos siempre por el camino de primero la salud primero los más débiles y esta es una forma de concebir que raramente no es reconocida por el movimiento sindical. De hecho, ustedes ayer mostraban una placa interesante del INE de por qué se habían perdido días de actividad y los paros y las acciones sindicales y otros para que llegaran y sin embargo escuchamos senadores de la República planteando la irresponsabilidad del movimiento sindical. ¿No le parece a usted que estos temas deberíamos discutirlos con un poquito más de sensatez y rigurosidad para no terminar discutiendo en el Zócalo? Espere que recupere la cucarera. Vamos a hacerle una última pregunta por favor le pedimos una respuesta breve. Pero espere déjeme recuperar el... Póngase el auricular. ¿Nos escucha ahora? Bien, se nos terminó el tiempo tenemos una última pregunta y le pedimos una respuesta breve por favor Nico. Sí, igual me alegra que ayer nos haya visto la última vez que conversamos ayer que nos está bien dejado de ver bueno nos alegra que haya vuelto a estar del otro lado de la pantalla. No, sigo en Radio Mundo. Tiene la tele prendida y la radio. Ahí va, por lo menos la placa la vio. Hay muchísimos temas por afuera sumamos uno más. No, no la vi también hay otros que miran. Ah, se la comentaron, bien. Qué bueno que le cuenten. Bueno, en materia de inteligencia hay tres artículos que ustedes pretenden derogar de la LUC en particular cuestionan la posibilidad del director de inteligencia de declarar secreta determinado tipo de información. ¿Cuál es concretamente el miedo que ustedes tienen en relación a esos artículos? Bueno, ahí francamente que el Parlamento no tenga injerencia directa como ha tenido a lo largo de toda la historia en estos temas. Claramente no es un problema con Garcés con quien tenemos confianza total. El problema es que luego de Garcés vendrán otros que se tendrá o no esa confianza y lo que se genera no es un cargo, se genera un cargo no en una persona que tiene posibilidades de ejercer la investigación sin control de ningún tipo de los organismos de contralor del Uruguay. Ahí está el principal cuestionamiento. Pero otros cuestionamientos que no tienen nada que ver con esto y que perdónenme pero yo los tengo que mencionar es que se eliminó de un promazo el Consejo de Educación Primaria, el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de la UTU. Se quitó en una ley la representación de los maestros por voto secreto y directo. Es porque cambió la forma de gobernanza, ¿no? O sea, en realidad siguen existiendo los subsistemas como direcciones o como subdirecciones y se eliminaron los directores. pero hay que ver cómo funcionan, ¿no? Se eliminaron los directores generales, ¿no? Bueno, pero ¿cuántos años tenía de funcionamiento el Consejo Primaria? 100 años de colegiado. ¿Cuáles eran las dificultades que había tenido para dirigir 30.000 maestros, 10.000 funcionarios, 350.000 niños, en algún momento 380.000? Cualquier experto en educación plantea que este cambio ha sido negativo y va a seguir siendo negativo para el Uruguay y de paso cañazo quitaron ni más ni menos que la representación de los maestros que son elegidos por el voto directo y secreto de los afiliados. Como nosotros decíamos, el Ministro de Educación iba a tener injerencia en los temas educativos y ayer presentó formalmente el proyecto educativo para el futuro. Cuestión que le corresponde desde todo punto de vista, de acuerdo a la Ley de Autonomía de la ANEP, al Presidente de la ANEP, Robert Silva. Entonces, digamos, cuestiones que se van despejando de la educación demuestran de que la ley no solo es mala por la forma, también es mala por el contenido. Ahora, la sociedad uruguaya va a tener la posibilidad si nosotros alcanzamos las 700.000 firmas de que cada uno de estos temas puedan ser debatidos por los expertos y nosotros debatiremos en el tema de piquetes y de huelgas y de cómo se defiende el trabajo y de empresas públicas y otros debatirán el tema de derecho penal y otros debatirán pero lo que tenemos que tener es la posibilidad de que una ley de esta envergadura no pase sin pena ni gloria y eso es lo que yo creo que hemos logrado. Hoy, ustedes comprenderán que la mayor parte de los uruguayos conocen más de la ley que antes de que empezáramos a recoger la firma porque le hemos entregado volantes a un millón y medio o dos millones de uruguayos, hemos alcanzado la firma de más de 600.000 compatriotas que imagínense que son todos los estadios de la Copa América llenos. ¿Cuántas van, Pereira? ¿Cuántas más tienen? No, yo eso no se lo puedo decir porque es un compromiso pero más de 600.000 se me escapó pero ya hay más de 10 estadios centenarios completos que han decidido que una lógica sensata es discutir cada uno de estos proyectos de que esta no es la forma de legislar de que claramente está bien que el pueblo tome una decisión de fondo de estos temas y a esos los que estamos exhortando los últimos días que todos los militantes salgan a buscar un grupo de firmas porque si todos los que estamos en la calle juntamos unas pocas firmas habrá referéndum y la gente podrá definir y lo segundo si me permiten una aclaración el PICNT las organizaciones que componemos la comisión pro referéndum somos republicanas vamos a presentar las firmas que tenemos y si la corte electoral dice que hay referéndum vamos a intentar ganarlo y vamos a reconocer resultados pero si la corte electoral dice que no llegamos al resultado lo vamos a aceptar porque es un organismo que nos merece credibilidad y seriedad colocar eso en discusión es colocar la república en discusión y nosotros no estamos colocando la república en discusión estamos discutiendo una ley y sobre todo su forma esa aclaración ¿por qué la hace? ¿alguien dijo eso? ¿alguien dijo que...? por... bueno ustedes lean un diario que sale cerca de la plaza Cagancha para ver las cosas que se pueden decir ¿no? es que las cosas que se dicen del PINCNT y de los dirigentes sindicales son realmente a la altura del Zócalo ¿cuándo fue que nosotros no aceptamos un referéndum perdido? mire que nos costó el previsito del 89 yo soy de la generación que perdió con el voto verde y que quedamos realmente rotos ¿cuál de nosotros fue el que no aceptó el resultado? en todo caso seguimos peleando por verdad justicia que es una cuestión que nadie debería dejar de pelear nunca en todo caso seguimos peleando porque los desaparecidos aparezcan en todo caso seguimos peleando porque la verdad de alguna manera se revele se revele y nos tocó perder en más de un referéndum y en más de un plebiscito nos tocó no alcanzar las firmas en el tema de seguridad social en el tema del marco regulatorio de la UTE o sea no es que no perdimos hemos perdido ¿en cuál de ellas no hemos aceptado el resultado para que se prejuzgue de esa manera? ¿no será acaso un hostigamiento a la sociedad que se moviliza? ¿no será un exceso de hostigamientos? Bien Fernando Pereira presidente del PITZNT gracias por su tiempo como siempre bueno muchas gracias y bueno como le dije al principio invito a todos los uruguayos que tienen como pretensión que haya referéndum que a partir de hoy y hasta el 8 todo su tiempo libre lo dediquen a levantar firmas porque de esa manera vamos a tener la seguridad de que vamos a presentar más de 700.000 firmas y el pueblo va a poder decidir que pase muy bien nos vemos Pereira gracias un abrazo a todos igualmente chau chau bueno mañana vamos a